Perdemos el servicio del servicio, o sea, sabemos que la actividad conlleva un riesgo, pero siempre es decir, perdón, compañero más, o sea, ya el tiempo que tiene su servidor son otros compañeros que me toca despedir. Esperemos que las condiciones de seguridad recambien para poder ser contente con nuestro trabajo.